Les voy a hablar de un aspecto en el que UNICEF tradicionalmente produce, colabora con los países, que es en la instalación de la cadena de frío. Ya el doctor de Cosío mencionaba que aparte de la producción y distribución, uno de los otros retos con los cuales se enfrenta la vacunación masiva contra el COVID-19 es la disponibilidad de cadena de frío por dos razones fundamentales. Una de ellas es porque hace falta más capacidad para alojar más dosis a un gran trozo de población que posiblemente dentro de muy poco, como mencionaba también el doctor de Cosío, será entre los 12, a partir de los 12 años, sino también porque en muchas de las vacunas, cada vez menos, pero sí todavía hay algunas, que se manejan, se conservan y se distribuyen en rangos de temperatura que no son los habituales de los que se utilizan para las vacunas que se utilizan en lo que llamamos el PAE, que es el programa regular ampliado de inmunización. Para ponerles un ejemplo, la primera vacuna que fue aprobada por la OMS es la de Pfizer, es decir, una temperatura de conservación de menos 80 grados, una temperatura de ultracongelación, que no todos los países tienen acceso a este tipo de equipo. Y la vacuna Spooning, que es ampliamente utilizada en Venezuela, necesita unos niveles de conservación de temperatura de menos 18 grados. Todo esto unido a que hay, en la mayoría de los países se utilizan una combinación de vacunas, cada una de ellas requiere un tipo de temperatura diferente. De la misma manera que en las vacunas ha habido una competencia mundial, del mismo modo que la hubo hace un año por la disponibilidad de los tapabocas, ahora mismo el mercado de equipamiento de cadena de frío es un mercado estirado hasta su límite, donde todos los países tratan de conseguir el equipo. Venezuela no es una excepción y UNICEF colaborando estrechamente con las instituciones del país para incrementar y mejorar la cadena de frío. Nos estamos enfrentando a problemas de grandes demoras, tanto en la fabricación del equipo como en su transporte, por la disrupción que la epidemia de COVID ha producido, no solamente en los aspectos de salud, sino en los aspectos económicos, incluyendo el transporte marítimo y el transporte aéreo. La segunda lámina que les quería mostrar es, hablando un poco más allá de la cadena de frío, es cómo, en el caso concreto de Venezuela, entre las dos agencias de Naciones Unidas Hermanas, que son UNICEF y OPS, que complementamos y suplementamos nuestras actividades y nuestro mandato, cómo nos hemos distribuido las tareas para no duplicar. Como pueden ver, en la distribución de servicios estamos ambas, UNICEF y OPS. En cadena de frío y logística compartimos algunas de las responsabilidades. Y mientras que UNICEF se encarga fundamentalmente de la cadena de frío a nivel central y a nivel regional, OPS se ha centralizado mucho más en los clásicos niveles donde han intervenido siempre, que es a nivel más cercano al usuario final, con un tipo de equipo menos sofisticado y más pequeño como son los portavacunas o las cajas isotérmicas. Luego hay áreas donde UNICEF es tradicionalmente experto, como es la comunicación con la comunidad, como ven ustedes ahí, y otras áreas que quedan exclusivamente para OPS, dado su conocimiento y su experiencia en la materia, como es el caso de la vigilancia y la detección de los efectos adversos. En esta diapositiva a los que le quería mostrar es un poco lo mismo, son las áreas donde tradicionalmente UNICEF colabora con las distintas instituciones de los países. Y en este sentido es una lámina muy llena de muchos contenidos, pero creo que lo importante es, primero, mostrar aquí que colaboramos nuestra coordinación con el resto de las instituciones. Y la segunda parte, que creo que no he mencionado, pero es muy importante, que es este fortalecimiento de la cadena de frío que estamos en proceso de planificación y empezando a implementar, no solamente lo hacemos de cara a la vacunación masiva del COVID, sino también para mejorar y expandir la capacidad del programa ampliado de vacunación regular, el cual ustedes conocen el calendario. La coordinación, que ya les mencionaba, para nosotros es un aspecto imprescindible y del mecanismo COVAX creo que el doctor Gerardo de Costillo ha hablado en suficiente extensión, así que no me voy a extender más. Voy a la siguiente lámina. Como les decía antes, el fortalecimiento de la cadena de frío en todos sus componentes, tanto en la compra, como en la distribución, como en la instalación y mantenimiento, es una de las áreas de experticia. No es diferente en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, desde el año 2018, que UNICEF empezó un aumento bastante importante de sus actividades, una de las prioridades que tuvimos fue el fortalecimiento de la cadena de frío para el programa ampliado de inmunizaciones. Ya en el año 2018, como pueden ustedes ver, hicimos una serie de evaluaciones individuales en los 24 estados del país y también en la situación a nivel central. En el año 2019 produjimos un informe donde se mostraba la situación de cadena de frío y empezamos a trabajar en el nivel central, en un par de almacenes, aquí en el del cementerio y en el que ustedes llaman las adjuntas, el de SEFAR. Y ahora, en el año 2021, ante la evidencia de que teníamos que aumentar nuestra presencia y nuestra capacidad operativa en el área de cadena de frío, hemos vuelto a hacer una evaluación de la situación actual de la cadena de frío en el país y de las necesidades que nos ha permitido planificar. Es decir, que en este sentido, en Venezuela y en otros países… Unicef produce… Unicef tiene cierta… En esta diapositiva lo que les muestro es el resultado final de nuestra evaluación de la capacidad de cadena de frío del país. Está dividido en tres niveles, el nivel nacional, el nivel regional o estatal y el nivel local, que son los puestos de vacunación. En este momento, la capacidad total del país es de 960 metros cúbicos, que en términos de dosis son unos 33 millones de dosis. Y lo que nos estamos proponiendo es, a nivel central, aumentar la capacidad en un 15%. Este porcentaje puede parecer muy pequeño en relación a lo que estamos planificando para el nivel más local y el nivel regional, pero, por lo que les decía antes, que desde el año 2018 estamos en un proceso en el cual hemos mejorado las instalaciones, tanto de las adjuntas como de la instalación de cementerio. Y también estamos empezando ahora con el almacén robotizado de Jipana. Bueno, en total, la pretensión es aumentar la capacidad de la cadena de frío un 83% a nivel nacional, pero el mayor peso sería a nivel de los estados, que son los que cuentan con un estado de cadena de frío más deteriorado. En el nivel local, aquí me refiero al lugar donde el beneficiario, donde la persona recibe su dosis, donde su dosis es administrada, hay ahora mismo unos 5.000 puestos de vacunación operativos. Y la idea es que con suplementar con equipo pequeño de cadena de frío y cierta logística, esto en gran colaboración con OPS, hasta unos 5.750, para poder no solamente, como les decía antes, poder hacer la vacunación de COVID de la manera más rápida posible, sino también prepararse para futuros antígenos que deban ser introducidos en el país y mejorar ciertas instalaciones que en el país estaban en cierto nivel de deterioro. En la última parte de la tabla ven ustedes la fase del almacén de Jipana, que acabamos de empezar, es un almacén con una gran potencialidad para cadena de frío, pero que está en unas condiciones y tiene unos sistemas de refrigeración, concretamente por amoníaco, que en este momento deben de ser sustituidos por su naturaleza, porque hay mecanismos mucho más eficaces. Lo que estamos ahora mismo en el país, de manera efectiva, tenemos importados ya 100 congeladores que están importados con vista a la vacunación con Sputnik, una de las vacunas junto con Sinopharm, utilizan ustedes para la vacunación COVID-19. conjuntamente con sus estabilizadores de voltaje y sus kits de reparación que habitualmente vienen en conjunto. O sea, viene el congelador más, el kit para la reparación, más el estabilizador de voltaje. ¿Y qué tenemos previsto y qué está llegando al país? Como les decía antes, también con grandes retos por el transporte y el sistema de producción. Son diversas cámaras de frío, son cuartos fríos en los cuales uno entra, las vacunas se almacenan con sus diferentes sistemas de control de las temperaturas. Una serie de refrigeradores duales que pueden utilizar energía eléctrica y energía solar. Y todo esto conjuntamente, por supuesto, con generadores de energía, dada la situación de la red eléctrica en el país, y con estabilizadores de voltaje para evitar dañar los equipos. También en estos momentos, y lo mencionaba también mi colega de OPS, el doctor De Cosío, la consecución de las jeringas de tamaño adecuado y adecuadas para la administración de vacunas es un reto. Y estamos poco a poco consiguiendo que lleguen al país, conjuntamente con las cajas de bioseguridad, para descartar las jeringas ya utilizadas. Esto que les estoy mostrando es lo que está ahora mismo en camino, y esto ha sido gracias a ciertos, una serie de donadores que incluyen la Unión Europea, el gobierno americano, el gobierno alemán, el gobierno japonés, una larga lista de países que tienen esto ahora mismo un valor, aquí dice 1.2 millones, me van a disculpar, está poco actualizado exactamente, son 2.5 millones de dólares, lo que hasta este momento hemos conseguido movilizar para las instalaciones de la cadena de fría. En la siguiente diapositiva lo que les estoy mostrando es el plan que se ha trabajado con la mesa técnica y que está pendiente de la liberación de los fondos por parte de OFAC una vez que la licencia se haga efectiva. Como ven, el monto es mucho mayor en términos de cadena de frío, o sea, estamos hablando de 16.5 millones de dólares, e incluye no solamente equipos de cadena de frío, los kits de reparación, los generadores, los kits para reparación, sino también paneles solares, cajas hipotérmicas, portavacunas, incineradores y vehículos para el transporte frío de las vacunas, tanto por vía terrestre como pluvial, para alcanzar a ciertas áreas del país, como ustedes bien saben, solo se pueden alcanzar por vía pluvial y tratar de llegar a las poblaciones más remotas. Y también estamos contemplando, bueno, estamos planificando la adquisición de servidores a nivel central y ciertos computadores, selectores de códigos de barra que ayuden a registrar, para mejorar el sistema de información, que ayuden a registrar el número de beneficiarios, el tipo de dosis, el tipo de lote y poder hacer un seguimiento eficiente. Bueno, os digo, esto está en proceso, como mencionaba el doctor de Cossío, de que la licencia se haga efectiva, pero bueno, el plan está discutido y aprobado con una gran parte de la población, de los actores que tienen que ver con este proceso de vacunación. Y bueno, esto es todo de mi parte. Esta es una foto de vacunación de UNICEF en la Amazonía y esto es lo que nos gustaría ver con las vacunas de COVID muy pronto. Muchísimas gracias a todos ustedes.